El distrito de Chacayán y la banda Estudiantina Gracias A bailar y a gozar Que bien goza, el distanciado, otro río y padre familia e hijos, toda la vida con Chacayán En la fiesta de los compadres, a la barra, eso sí Y el saludo para Carlos Echeverría Siempre con lenteza, más grasa, así es la fiesta Y el saludo para Carlos Echeverría El que se vive en el mundo alta, es mi colegio agropecuario Donde estudió, donde pedugo, por eso vivo muy orgulloso Donde estudió, donde pedugo, por eso vivo muy orgulloso Su orgullo es el chacayano, por su colegio agropecuario Siempre primero, siempre canciones, el arquebrado, el chonco y el guaranga En una banda y en otra banda Siempre hemos sido los muy queridos Nuestros muchachos, las más bonitas De los muchachos, mis papacitos Donde estudió, donde pedugo, por su colegio agropecuario En el colegio yo te he conocido En el colegio yo te he conocido Cuando estudiabas en el ochenta y seis Cuando estudiabas en el agropecuario Todos los días yo te contemplaba, todos los días yo te contemplaba Desde tu casa hasta el colegio, desde el colegio hasta tu casita Aunque quieras que te quiera, no te quiero, aunque quieras que te adore, no te adoro Es por eso, paisanito, no te olvides del colegio ropecuario de Chacayán Aunque quieras que te quiera, no te quiero, aunque quieras que te adore, no te adoro Es por eso, paisanito, no te olvides del colegio ropecuario de Chacayán Así con sentimiento, Roosevelt Lener, el besante, y mira el rostro mexicano Sí, 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 moviendo, moviendo cintura, arriba las manos